Voy a comenzar hidratando la piel de mi modelo suavemente con una crema de vitamina C que esto va a ayudar a que el maquillaje se deslice mucho mejor Ahora voy a poner una prebase para que le dure mucho más tiempo el maquillaje Usando un corrector muy muy claro o una prebase de sombras casi blanca voy a preparar los párpados Cuando las pieles son morenas necesitamos aclarar esta zona para que se destaquen más las sombras Entonces voy a ponerlo primero y después lo voy a difuminar con mis dedos Ahora sí vamos a pasar a los colores Hoy voy a poner la base al final porque las sombras que voy a usar y los colores puede que se nos caigan un poquito en la parte de la cara Voy a usar también, voy a difuminar muy bien después con una brocha para asegurarnos que está todo perfecto Voy a aplicar una sombra rosa mate muy muy suave por encima de la cuenca de los ojos Este maquillaje es muy fresco y muy romántico y lo pueden usar de día Entonces voy a empezar con la saturación de color más intensa en la esquina externa Y después con lo que sobre lo voy a empezar a llevar hacia la parte de adentro de los ojos Con un movimiento de parabrisas Ahora con una sombra que tenga un poco de brillo y satín que sea más o menos perlada Y que tenga también tonos rosas o tonos duraznos Los voy a poner empaquetándola con golpecitos en el párpado movible Las pieles morenas son hermosas pero necesitan una ayuda extra para traer luminosidad Y para traer muchos puntos de luz a la cara Entonces en eso va a ser nuestro foco principal Ya en los ojos tenemos entonces nuestro punto de luz Y ahora voy a poner la base Primero la estoy poniendo con los dedos Es una base que es del mismo tono de su piel Pero más enfocándose a la parte del cuello Y después voy entonces a difuminarla con una esponja Primero dándole golpes para que de verdad nos dé una buena cobertura Y después la voy a empezar entonces a difuminar bien por toda la cara Esta es la base equilibrante de marketing personal Que viene en este mismo tono que es más oscuro Así que para las que tengan piel morena Esta base va a ser perfecta para ustedes En los lugares donde necesito más cobertura Voy a pasar otra vez con mi dedo Y voy a dar una segunda capa Y voy a volver a difuminarlo Hasta que ya me quede pareja del todo la piel Voy a usar un corrector de ojeras Que tenga un tono naranja Para cancelar cualquier círculo oscuro Que tenga alrededor de los ojos Y para que se destaque mucho más el maquillaje Lo voy a poner con pequeños golpes Debajo de los ojos para que me cubra muy, muy, muy bien Una vez tenemos la piel del todo preparada Vamos a hacer entonces la iluminación y el contorno Voy a poner entonces un punto de luz grande En la parte del mentón de ella En el medio de la nariz Y también en la frente Voy a destacarle también los pómulos Y como la forma de la cara de ella es como una pera Necesito también destacarle la parte de abajo De la quijada para que se vea más ovalada Entonces voy a poner ahí también otro punto de luz Voy entonces a ponerlos Y después voy a pasar también por encima de los labios Ahora vamos a hacer el contorno con un color oscuro Y lo voy a poner debajo de los pómulos También en la nariz para que se vea más perfilada Y la voy a poner también en los laterales de la frente Y ahora sí voy a pasar otra vez con una esponja Primero a difuminar los tonos claros Y después voy a pasar a difuminar los tonos oscuros Que pusimos debajo de los pómulos Esto toma tiempo Pero la verdad hace una gran diferencia En traer mucha más luz a la cara Y destacar los rasgos que sí queremos Los tonos que estoy usando para difuminar Son el tono 2 de marketing personal En los lugares donde quiero luz Y el tono oscuro para hacer el contorno Esto lo hacen con correctores Que en mi video sobre contorno e iluminación Tengo también todo un post sobre esto en mi blog Pero la idea es no mover mucho el producto Porque queremos que se quede en los lugares Donde los hemos puesto Así que la mejor forma de difuminar Es siempre con golpecitos Y tirándolo suavemente Hacia los lugares inmediatos Que quedan al lado de donde pusimos esos colores Porque la idea no es que se mezclen todos completamente Sino que se vayan fundiendo Hoy quería dejar este maquillaje muy muy simple Así que solamente hice eso en los ojos Y voy a pasar con un delineador negro Sin hacer delineado de gato Nada, sino muy cerca a las pestañas Solamente para darle un poquito más de intensidad A la mirada Y darle más fuerza a las pestañas Así que solamente pasé muy muy cerca Con un delineador líquido Ustedes no es fácil manejar el delineador líquido Les recomiendo hacerlo con un lápiz negro Y después sellarlo con sombra Van a tener un efecto muy similar O un poquito más suave en la mirada Voy a poner unos puntos de luz En la esquina interna de los ojos Con una sombra que sea beige Y que tenga un poco de satín Y debajo de las cejas Para levantarlas también En la parte de abajo de los ojos Voy a continuar el delineado Con la misma sombra rosada Que pusimos en la parte de la cuenca Para darle continuidad a la mirada Esto es algo que les favorece mucho A las pieles más morenas Porque a las que somos más blancas Esto se nos puede ver Como si estuviéramos enfermas Así que saquen provecho De sus tonos de pieles Después voy a delinear Dentro de la línea de agua Con un lápiz negro Ya para completar El maquillaje de los ojos Vamos a pasar al maquillaje De las cejas Y lo que voy a hacer Es primero peinarlas Aunque mi modelo Tiene unas cejas Ya muy muy definidas Y ya después voy a pasar Con una sombra Un poco más clara Que el tono de su pelo Recuerden Cuando tienen el pelo Más oscuro Se van dos tonos Por debajo de su pelo O sea más claros Y si son rubias Pueden irse Uno o dos tonos Más oscuros No más que eso Porque la idea es Darle equilibrio A todo lo que tenemos En la cara Voy entonces a poner Un rubor muy muy suave Casi durazno En las mejillas Para darle entonces Un aspecto más saludable A estas mejillas Tan hermosas De mi modelo Que por cierto Las que son nuevas En mi canal Les cuento Que esta niña Tan hermosa Es mi hermanita menor Y es la adoración Más grande Que tengo en mi vida Ahora voy entonces A poner un poquito De iluminador Lo voy a poner Por encima De los pómulos El iluminador Que estoy usando Es solamente una sombra Que tenga un poquito Desatinado Voy entonces A delinear los labios Con un color Rosa suave Un rosa muy muy pálido Y después voy a terminar Los labios Con un brillo Y este es entonces Nuestro look final Es muy fácil de hacer Es perfecto Para las pieles Que quieren estar Más sanas Que se quieren ver Más naturales Y que no necesitan Tampoco tanto maquillaje Les mando un beso Y un abrazo Y espero que les haya gustado Este video Tampoco tanto maquillaje Tampoco tanto maquillaje